La única seguridad que tenés en este país es que algún día te van a afanar y reza que el día que te afanen no te maten. He visto gente en todos lados que me cuenta los episodios de rapiña y después que me cuenta los episodios de rapiña dice pero por suerte estoy vivo, ahora festejamos que nos robaron y no nos lastimaron. Gracias por ver el video.